Sí, yo sé que se quedaron pensando y mucha gente incluso, porque ya el sábado también habíamos hablado de estas cuestiones, creo que fue tapa extra también, y mucha gente está indagando, informándose, porque según unos estudios médicos incluso puede llegar a ser grave esto del chupón en el cuello. A raíz de eso, Janet Massa hace pública su experiencia y asegura que fue hospitalizada por un chupón. ¿Quién le habrá chupado de esa manera? No sé, pero rápidamente. Arrancamos con Alder entonces, primero. Bueno, rápido, disculpas. Atención con eso porque vamos a desarrollar lo de Janet Massa, pero vamos rápido primero porque esto es muy urgente. Es que es fuertísimo lo de Janet, yo estoy pensando y digo que... Pero lo de Alder es mucho más fuerte, yo creo que tenemos que arrancar con lo de Alder. Vamos a ver quién le habrá chupado a Janet, pero vamos rápido con lo último, porque esto está calentito, porque del fin de semana viene la información desde España y también habla un productor al respecto y tiene que ver con Alder Alcides, ¿sí? Alder Alcides que aparentemente tuvo su revancha e incluso él quiere demostrar eso. Él quiere demostrar que sí en Bilbao aparentemente llenó una discoteca. ¿Cómo viene la mano? ¿Qué tan veraz es lo que dice Alder? Con Sebastián Rodríguez tenemos la información. Sí, porque Alder está dando muchísimo que hablar acá en nuestro país con la gira que está tratando de tener por Europa. El viernes pasado compartíamos nosotros acá imágenes de lo que fue uno de los conciertos que dio. Les contábamos que la capacidad del lugar era de 150 personas. Alder Alcides creo que con su equipo incluido llenó el lugar con 10 personas a reventar. Y para responder a todos estos rumores de que él incluso ya quiere volver al país, también está esa versión de que él está peleado con el productor y los otros artistas que fueron llevados hasta España y se mudó incluso de casa. Porque las imágenes del viernes van a ser un asado con los perros. Sí, sí, sí. Él primeramente comparte un video en el que se ve un boliche de Bilbao totalmente repleto y también publica un descargo en el que asegura que está todo bien. Estas son las imágenes del boliche de Bilbao que de hecho acá en Teleshow ya dijimos que este es el mecanismo por el que optó el productor que lo llevó, de llevarlo a boliches que ya están llenos y que él haga algún tipo de presencia en ese lugar. De alguna manera, de igual manera, perdón, Alder Alcides, además de compartir este video en el que supuestamente está lleno el lugar, perdón, pero no por él aparentemente, grabó un video diciendo que está todo bien, que se alegra mucho en España, que está con el papá y que va a seguir con esta gira. Compartimos ese primer material desde el descargo de Alder Alcides. Que había salido algunas publicaciones de aquí para allá, eso está bien, poner la publicación. Al final, todas las publicaciones, como me dijeron, varias, o sea, que está gente por Andúceré, que tal tío Alder está en España, estoy viendo alguna publicación. Bueno, yo estoy bien, vengo con un productor. ¡Y mi puta madre! Como dice el español. Y bueno, estoy tranquilo. Depende de altura, con la gente de capacidad, una gente afrentada, o sea, que tal haya. Entonces, tal vez con la gente paraguayo, gente de forma jiovíte, siempre la amo y o veo, van de catuí, hasta que yo comía algunos, entonces, por tal motivo, tal vez que tú la... ojalá, a lo mitad o faixa. A ver, yo referí, sé, a la... de que sé, en varios, o sea, en la... Detalles. Sí, ahí, pero... Les tengo comentarios, porque me he comentado, estoy bien, tranquilo. Acá con mi papá también. Y bueno, no hay palabras. Ahora estoy yendo a Vilmao, recorriendo por España. Así también, creo que con el amigo Torale, puede ser que los votos en el otro país, de la Unión Europea. Muy bien, ahí estaba el descargo de Alder Alcides, mencionando que está bien, que está tranquilo. Que está bien. Que sigue con su gira, que está con su productor, que está acompañado de su productor, y que va a cumplir con todos los eventos que tenía programado, que incluso va a salir de España, que va a otro país. Es lo que dice Alder Alcides. Les dije, les había mencionado, la semana pasada Alemania, y se me cagaron de risa acá. No, 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 es que estaba Alemania dentro de su... Pero una cosa es ya tener contrato y cumplir un contrato. Sí. Ya estipulado previamente. No, Alemania era parte del futuro. Otra cosa es que sea un éxito tu gira. Y que se agregue el show. Y se estima la gira. Obvio. Sí, ese era el descargo de Alder. Acá vemos una icoteca, tampoco está repleta. Y esta es llena, ¿verdad? Pero dentro de lo que da para la icoteca. Hay gente, pero la gente no baila, y eso es lo que me molesta realmente. No baila, no, la gente está parada. Y es que a lo mejor es el momento que está arrancando la fiesta. Yo no quiero ser malo, pero eso, con los años de farra que tengo encima, chicos, doy fe de esto. Es como que les cortaron. Cuando estás bailando, estás reventando en un boliche, te meten un numerito que por ahí nos pega tanto, uno es como que queda mirando. Y después continúa la farra. Claro, claro. Miento. Pero a ver si no. Es así, es así, Arturo. Y te quedas 10 por el alcohol que tenés encima. Sí, no. Y decís, ¿a qué hora se va este que quiero seguir bailando? No, mío. Y lo que da y mirás el reloj. Y creo que es lo que también decíamos, que es una película donde ya había gente, que es lo que decía hace rato Seba, o sea, no es que esa gente se fue a verle a Alder, esa gente se fue a bailar. Concierto exclusivo de Alder. Se fue a bailar y le encontró a Alder. Y ahí cuando le encontró a Alder, se quedaron así quietos. Pero para mí que eso habrá sido parte del trato, llevarlo a discotecas, y van a agotar todas las posibilidades, porque de España a Alemania tampoco que es muy difícil ir, ¿verdad? Yo creo que ellos van a tratar de agotar todas las posibilidades que tienen para poder utilizar el tiempo. Si ya pagaron, tienen que hacerlo. De hecho, el productor, que se llama Aldo Torales, un paraguayo que trabaja y hace eventos allá en España, habló de que hay un contrato. El contrato va hasta junio y Alder lo tiene que cumplir. Y tenemos el video justamente de Aldo Torales, el productor, que lo llevó a Alder hablando de esto. Vamos con el material. Alder García se queda en España hasta el día 12 de junio. 12 de junio, o sea, le queda todavía un mes. Es mentira que mañana se va. Tiene el contrato y tiene que cumplir. Y se va a cumplir. Muy bien. Es mentira que mañana se va, decía el productor Aldo, que publicó esto el fin de semana. Para los fans. Acá, al menos, nunca se dijo que ya venía. Acá siempre dijimos que están viendo la manera de que cumpla el contrato. El que había dicho que quería venir y ya no estaba a gusto fue Alder, aparentemente. Porque es lo que se murió, ¿verdad? Estaba con los altitas y se fue con un vecino a ver, Juanma. No, me quedé preocupado el tono que dice. Tiene que cumplir contrato y va a cumplir. A mí no sonó como un aprete. Bueno, pues fue para nosotros o fue para Alder eso. Tipo, no, no, y para Alder. Para Alder, ¿qué? ¿Va a cumplir, te gusta o no? Y así, ya carga. No, piquito. A mí lo que me llama la atención es que no aclaran lo que estamos hablando. O nos llega bien o cuál es el tema. O sea, ya sabemos que hay contrato. Me supongo que así se trabaja. Hay contrato que tiene que cumplir. Hay o no gente, ¿verdad? Claro, pues sabíamos que eran siete presentadores. Sí, lo que nosotros estamos hablando es que nos está llenando. O sea, no nos está llenando. Que no es sensación tampoco. Nos está convocando, claro, nos está convocando. O sea, porque una cosa es llenar un lugar y otra cosa es... Pero bueno, dale. Vale, salvamos el pasaje por lo menos, ¿verdad? O sea, el punto es ese. Y al productor no le escuché decir éxito total, voy a traerle de vuelta para Navidad, ya estamos cerrando. O sea, simplemente dijo que hay contrato y que va a cumplir. Ya sabemos, ¿verdad? O sea, de hecho, creo que tiene un pasaje que ya tiene fecha de retorno y hasta esa fecha igual seguramente no puede volver. A no ser que obviamente pague una multa o algo como para que pueda volver antes. Pero el tema es que no convoca. Y eso ya lo anticipamos acá en Televisión. Digo, esas imágenes. O sea, le llevan a un boliche donde obviamente va a haber gente. O sea, la gente va a farregar, esté quien esté seguramente. Pero vos sabes que... Y ahí le metes y después le haces un videíto y es fácil. César, vos sabes que yo confío en el productor, en su trabajo y también confío en el artista de Alder Alcides. Sí, claro, por supuesto, capaz. Bueno, es cierto, ahora no está resultando, pero ya con el marketing que estamos generando acá en Teleshow y también en las redes sociales, yo creo que la gente como que se va a despertar y se va a ir a los conciertos de Alder. Pero ya no hay conciertos, ya va a ser toda discoteca ahora. Pero igual, va a tener igual la oportunidad de montar un show. No hay los puntos para desconfiar del productor. Al menos lo que dijo, ¿qué es lo que vas a desconfiar? Sabemos que hay un contrato. Se le veía muy contento al productor. Sí, se le veía bien. Y era como muy hablando del contrato. Eso, o sea, era netamente la parte legal que yo creo que no hay duda de eso. Y es un tono bastante imperativo. O sea, si ahora el productor salía a decir, re fue éxito y ahí dudábamos lo que creo que Nati puede decir, no, yo confío en él. Pero acá no hay nada que desconfiar del productor porque el problema creo que no va el productor. India, ¿te pasó alguna vez vos que tocaste por toda Europa, por todo el mundo, sin exagerar porque es así, ¿te pasó alguna vez en donde en una época de baja seguramente no hubo convocatoria? ¿Cómo se maneja la cosa? ¿Vos que estás más interiorizada? Cuando ya trabajas para compañías un poco más grandes, ellos ya tienen ya cubiertos por todo el año los espectáculos y realmente nunca nos llegó a pasar que tuvimos butacas vacías en los teatros. O sea, siempre estaban llenos porque los espectáculos en sí eran espectáculos muy trabajados y muy ensayados, muy estudiados, que ya funcionan y que la gente sí o sí iba a ver. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Yo creo que Alder está teniendo la oportunidad de ir, por más que de repente no tiene el exitazo, tiene la oportunidad de ir y mostrar su arte, pero si de repente la gente no está pegando el show, no está moviendo el show, no le está gustando, no hay esa repercusión de que voy a pagar mi plata para ir a un buen show, un buen cantante, yo creo que eso se va a desvanecer, obviamente. ¿En qué consiste el show de Alder? Y por eso digo, no conozco el show de Alder, pero por lo poco que vimos, ahora tiene dos hits y dos canciones, no sabemos qué hace el resto, porque puede ser que sea divertida dos canciones y después el resto del show sea súper... Hace covers. Sí, hace covers. Y aquí, en base a eso nomás, vos sabés que es un bodrio tener que fumarte un grupo, una artista dentro de una discoteca en medio del baile esperando que suenen sus dos hits. Porque me imagino que por lo menos media hora tiene que tocar. Y va a ser algo que hace animación también. Pero bueno, como te decía antes, a ver las palmas. Sí, pero la animación no va a ser la misma animación que le gusta a la gente en Europa. Pero no solamente por tener dos canciones, bueno, influye mucho solamente tener dos canciones, sí, pero es difícil también, chicos, tipo que de un día, de la noche a la mañana, tipo, vos arme un show propio tuyo y que la gente se vaya a pagar solamente para verte a vos. Es difícil, chicos. Ese fue el problema, que ellos pensaron que de la noche a la mañana a Alder iba a conseguir eso, llenar gente porque tiene dos canciones, porque tiene mil comentarios en Facebook y vos lo acabas de decir. No, es de la noche a la mañana. No, claro. Yo no sé por qué lo llevaron. Que puede ser una gira promocional que diga, bueno, queremos promocionar a Alder, quiero que la gente vea eso de Alder. Que se hace mucho. Claro que se hace y no hace falta que te conozcan o no, porque en la gira promocional es que la gente vea tu show y le encante. Son para eso. Y a mí me ha pasado que de repente me fui a un lugar donde nadie ni me registraba y han visto el show y en la próxima ya es un éxito mucho mejor al primero. Además, tengo entendido que, y digo esto porque he visto así videos y compañía de los shows de Nadia, de Ramonita, hasta de Marilina en España. Donde primero, o sea, creo que son dos las principales sensaciones. Primero es así la fiesta, la alegría, qué sé yo, el descontrol y la farra. Y está el otro que es la nostalgia, la añoranza, ¿verdad? Porque es lo que hacen. El apego, ¿verdad? El apego que hay porque hay muchas que vivir tan lejos de tu país debe ser bastante difícil, ¿verdad? Y que vaya a un grupo de tu nación, empieza a cantar, es como que, qué sé yo, te teletransportas, no sé qué, en algún momento. O sea, y yo creo que ahí no hay nada. O sea, no hay ni gente emocionada, llorando por lo triste, ni feliz, ni farreando. Hay un sin sabor generalizado. Es tipo, ¿y qué hora es lo que termina? Pero la que estaba sonando no era su canción. De fondo. O sea, era su canción. El asescober también. Y por eso es lo que la gente está haciendo. Lo que pasa es que no va a haber gente emocionada ahí porque probablemente era gente local, o sea, gente de la ciudad de Bilbao que, de repente, tiene ningún apego emocional. Claro, no solamente paraguayo. No, para mí que son discotecas paraguayas, o sea, de la comunidad paraguaya. El público seguramente es bastante variado. A mí lo que me dijeron es que sí existió ese episodio en el que Alder dijo que ya quería volver a Paraguay. Que ya quería volver, que sí se mudó de la finca, así le dicen al lugar donde estaban, que sí se mudó de la finca en la que estaban porque dice que en la finca le encontró a este chico vato vato. Que yo no sé si él vive el bodao en España. No te puedo creer. No, no, él fue también para la fiesta. Ah, y creo que... Se cruzó con vato vato. Sí, pero dice que el vato vato se fue tipo dos días nomás, así entendés que el vato vato tenía otro hospedaje porque él fue con otra gente. A la pucha, qué es lo que le lleva a todos ellos. Dice que eso fue lo que le incomodó a Alder y por eso dijo, si este vato vato va a estar acá, yo me voy a lo de mi ex vecino. Yo creo que Sebastián Boya está para un viaje proporcional. Sí, te juro, eso te estoy diciendo. Sí, yo creo que sí. Parándula de la comunidad paraguaya. ¿Cómo se dice el colectividad paraguaya? Que si Sebastián va, va a tener muchísimo más de eso que a Alder. Atención, un mensaje ahí por los productores. A ver si la pegan... Y si Sebastián va, vamos todos. Así es. ¡Gracias!